Bien amigos televidentes y nosotros seguimos este recorrido desde la ciudad de Santiago de los Caballeros y aquí yo me encuentro con una persona que le tengo mucho aprecio y mucho cariño desde el carnaval que pues que nos conocimos es un joven comunicador de esta provincia que bueno es muy talentoso y ahora está una nueva faceta porque está haciendo unos reportajes a nivel turísticos pero extremos vamos a decir recorriendo cada rincón de República Dominicana y está conmigo Leonardo Pérez bienvenido a rutas y rincones hermano muchas gracias te aprecio bastante también gracias por esa introducción así es Leonardo Pérez comunicador extremo como me han puesto de esta ciudad de Santiago claro que si vamos a hablar contigo acerca de tu rol no tanto en el programa de televisión venga la tarde verdad que si aquí en Santiago como este nuevo proyecto que está emprendiendo ahora que lo que es hacer turismo interno pero a nivel extremo bueno voy a empezar de forma inversa ando conociendo el país de montes a costas esa es la idea entonces estamos tratando de mostrarle a la República Dominicana lugares escondidos donde yo escucho que hay un salto de agua que hay un río que la gente no conoce mucho pues me intereso en visitarlo me gustan las cosas extremas llego escalando llego mi Fort Weir llego en un buggy para mostrar un ángulo distinto al que la gente normalmente observa cuando va a un río popular del país y definitivamente Alex la estoy pasando muy bien y aprovecho entonces eso que produzco en la montaña o en la costa para llevarlo a mi programa venga la tarde del canal 29 y también a mi canal de YouTube de novedades claro que si este recorrido que tu cuáles son los lugares que tu has visitado ya porque es algo que recientemente tu estas implementando dentro de tu carrera cuáles son esos lugares que ya tu has ido que has hecho reportaje y cuál es el que más te ha gustado y cuál es el más extremo bueno yo he recorrido casi el país completo el sur desde Bahía de las Águilas subiendo por Neiva, Lago Enriquillo, Barahona toda la costa norte, Puerto Plata, Montecristi, Samaná pero lo que más disfruto con honestidad es cuando voy a la montaña me gusta el pueblo de Juncalito eso es aquí en Santiago, Juncalito, colindante con la cordillera central y también me gusta mucho la zona de la pirámide de Constanza esos son los favoritos claro que si te ha pasado algo en específico que tu tengas que contarle a los amigos televidentes porque tu sabes que nosotros que vivimos viajando en este tipo de programas y grabaciones siempre tenemos anécdotas que contar algún lugar donde algún accidente, donde te haya pasado algo que tu recuerdas hace unos días iba a grabar para Las Lagunas eso es en San José de las Matas pero allá, donde nadie llega, casi dos mil pies de altura allá mismo, yo las tres unos productores de café que producen para exportar a Europa algo muy interesante iba a grabar y voy en mi four wheel con mi equipo y resulta que una abisba me picó en la cara y cuando llegué al lugar ya no podía grabar porque tenía un lado de la cara totalmente hinchado esa fue una experiencia que no voy a olvidar o sea, tu grabaste pero no, no por grave yo dije yo no voy a grabar porque todo va a salir por ningún lado bueno, y de ahí ya de estas aventuras que tu tienes conociendo cada rincón de República Dominicana lugares no solamente extremos también turísticos que la gente puede visitar y los extranjeros que también te ven internacionalmente saben que existen en República Dominicana ya de ese plano, vamos a pasar al plano de Venga la Tarde ¿cómo llegas tú a Venga la Tarde? o podríamos decir, ¿cómo entras tú en la comunicación en República Dominicana? wow, pues mira, yo soy de una zona rural de Santiago orgullosamente de Baitoa y hombre que lucha por esa comunidad sabes, con el primo Manny Pérez que es de allá entonces tenemos un amor increíble por esa tierra hace unos años cuando yo me gradué de ingeniero pues decidí poner un pequeño canal de televisión local para tratar temas locales porque mi comunidad por ejemplo tiene 45 años que no tiene agua potable atención Danilo Medina, estamos luchando por eso actualmente entonces ahí me inicio y sin darme cuenta terminé en el Canal 25 de Santiago con un programa bien variado, los sábados en la noche y de ahí entonces me observan algunos productores del Canal 29 me invitan a comentar de Deportes Extremos y me dicen, mira, yo quiero que tú te organices y a partir de la semana que viene, venga todos los días y yo, oh, ya estoy firmado sí, ya tú eres parte de este programa hace ya, ya, hace tres años y así fue como llegué a Teleuniverso, Canal 29 en el programa, venga la tarde ok, la experiencia ahí, compartiendo con tus compañeros que de hecho Pedro también está ahí en el programa Pedro es el decano de ese programa junto a Oliver Peña, iniciaron y Lady Álvarez pues, una experiencia maravillosa Alex es un equipo increíble una química extraordinaria sin egos sin ánimos de pasar por encima de nadie nos turneamos sí, hay espacio para tú hacer tus cosas personales Pedro, yo no voy mañana, encárgate tú y así se maneja el programa con Audrey una joven muy talentosa de Santiago una joven venezolana que nos acompaña Sonia Natacha y otro talento de la línea noroeste Álvaro el Bombón el mejor animador que tiene la línea noroeste ya tú sabes bueno, muy interesante tú sabes que aquí en Santiago tú eres uno de los jóvenes comunicadores Pedro, bueno está Wilson Sue hay una serie de jóvenes que han trascendido y sobre todo han sobresalido aquí en la ciudad de Santiago ustedes quieren quedarse aquí en la ciudad o ustedes su meta es llegar a Santo Domingo a un canal no vamos a decir que se vea más que aquí porque es a nivel nacional pero sí a otro nivel ya en Santo Domingo y de paso en el plano internacional también mira yo realmente nunca he sentido la curiosidad ni el deseo de ir a Santo Domingo a vivir quizás porque viví fuera del país por mucho tiempo y el ambiente de ciudad no me gusta por eso vivo en Baitoa quizás también todavía pero en mi condición de ser un ciudadano norteamericano he pensado muchas veces en irme a Nueva York irme a Miami tratar de tocar una puerta a ver qué sucede pero el amor por Santiago y por Baitoa me tiene amarrado he amarrado que estoy con las montañas de este país ojalá y en el futuro quizás si hay una una opción viable exacto no descarto que me desplace de la ciudad a otro lugar por trabajo de comunicación bueno vamos a darle una recomendación y un mensaje final aquellos jóvenes talentosos no solamente de Santiago Santo Domingo sino de toda la República Dominicana que quieren incursionar en los medios de comunicación en algún programa que todo se puede yo entiendo que un mensaje de ustedes que son me voy a incluir también nosotros eres de la generación de oro de la comunicación de la República Dominicana un mensaje a esos muchachos que quizás quieren estar en los medios y no tienen o no se les ha dado el chance o la oportunidad ¿qué tú le dirías? suenará como un cliché pero yo creo que prepararse modestia aparte Alex yo tengo un doctorado pero soy un loco ando por las montañas trato de ser divertido de disfrutarlo yo creo que hay muchos jóvenes que quieren trabajar comunicación pero están mecánicos como que quieren ser muy formal y está bien quieren ser como muy muy allá arriba no sé sea normal sea un tipo chévere que le caiga bien a la gente platique de la forma como usted platique en su casa en la televisión y donde sea sea usted sea auténtico y sobre todo tenga un espíritu emprendedor a su casa nadie va a llegar a buscarlo porque es bonito o porque se ve bien o porque tienes talento sino porque tú forzaste espacio para abrir espacio para ti con perseverancia se llega y sobre todo algo muy importante que tú mencionabas es la humildad hay que ser humilde porque con la humildad tú puedes llegar a donde tú quieras ahora con la arrogancia y la prepotencia hay un bloqueo definitivamente la humildad hay mucha gente que quiere estar en la comunicación para exhibirse para estar en el VIP para destacarse por su vestimenta sea auténtico sea usted y la gente lo va a querer por lo que tienes no por lo que quieres proyectar bueno muchísimas gracias por esta entrevista por estas informaciones hemos conocido un poquito más de Leonardo venga la tarde de lunes a viernes cuidado 3.30 hasta las 5 de la tarde y mi canal de YouTube de novedades ahí me pueden encontrar y van a ver muchas aventuras de las que comenté al inicio y nadie sabe si te convierte en un colaborador de Rutas y Rincones ¿verdad? pero estoy un empresario muy fuerte hay que hablar vamos a hablar gracias a ti nosotros seguimos este recorrido desde Santiago de los Caballeros esto es Rutas y Rincones seguimos compartiendo con ustedes desde la ciudad corazón en Rutas y Rincones y pasamos con nuestro compañero Salvador Batista en su sección recorriendo con Salvador ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!